Panamá es calificada como una ciudad de buen vivir, pero existen limitaciones que lo afectan. Para explicar eso y más, tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Araújo. Adelante, Carlos, te escuchamos. Así es, Astrid. ¿Cómo sabemos realmente si se vive bien en Panamá o no? Una metodología de medición recientemente implementada por la reconocida agencia internacional Mercer hace preguntas concretas a la comunidad expatriada ubicada en diferentes países para ver qué tan bien se está viviendo. Panamá ha sido nombrada, determinada después de una larga evaluación, como la mejor ciudad en Centroamérica para vivir. Panamá presenta definitivamente un esquema muy competitivo, empezando por la utilización del dólar como moneda de curso legal. También la calidad de vida en sí, a través de avenidas amplias o de metodología de cultura, de acceso a diferentes eventos, provee algo diferente a otras ciudades en Centroamérica. Sin embargo, temas como, por ejemplo, la seguridad, el acceso también a agua 24 horas al día, o a electricidad en algunas áreas de la ciudad, provocan que todavía estemos algo lejos de lo que realmente debería ser. Ojalá podamos implementar cambios en el futuro cercano, que nos lleven entonces a llegar a ese mejor destino, a esa mejor ciudad, para miles y miles de panameños. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Carlos, por ese reporte completo.